El Barcelona desaprovechó el tropiezo del Real Madrid ante el Cádiz luego de también verse superado por la mínima diferencia en su visita al Getafe, cayendo por 1-0 gracias a un penal convertido por Jaime Mata en la parte complementaria. Con esta victoria Getafe arribó a 10 puntos escalando al segundo puesto, mientras que Barcelona se estancó en 7 unidades en el noveno puesto de la Liga. Los blaugranos ahora se prepararán para su debut en la Champions League el martes recibiendo al Ferenc Baros. El Real Madrid encajó su primera derrota en la Liga tras perder por 0-1 en el estadio Alfredo Di Stefano frente al recién ascendido Cádiz, un rival que le planteó un partido incómodo y que supo aprovechar el mal primer tiempo para marcar el gol de la victoria que supo sujetar sin excesivos agobios. El Cádiz dominó por completo la primera mitad y tras algunas ocasiones falladas, llegó la recompensa, el Choco Lozano se convirtió en el cuarto jugador hondureño en marcarle al Real Madrid en toda la historia de la Liga con una definición sutil por encima de Courtois, en un mano a mano. El Real Madrid encarará su debut en Champions League frente al Shakhtar de Onetsk con más dudas que certeza si por si eso no fuera poco. La siguiente semana visita al Barcelona para el primer clásico de la temporada. La Juventus no pudo pasar del empate 1-1 en su visita al Crotone por la jornada 4 de la serie A. El partido arrancó de manera pareja, apenas a los 10 minutos Bonucci cometió un penal que Simeon Huanco convirtió en gol poniendo al frente al Crotone, tras eso Juventus intentaba, pero no era claro, hasta que al 21 Álvaro Morata puso el empate en un duelo muy cerrado. Con este empate la Juventus arribó a 8 puntos en la cuarta posición, mientras que Crotone sumó su primera unidad en la Serie A. La Juventus visitará al Dinamo de Kiev el martes en su debut en la Champions League. Con una gran demostración de su dupla ofensiva Müller-Lewandowski, el Bayern Múnich barrió este sábado al recién ascendido Bielefeld 4-1, en un partido marcado por la expulsión de Corentin Tolisso. Dos goles y dos asistencias de gol de Robert Lewandowski, dos tantos y un pase de gol de Thomas Müller, y a cuatro días del inicio de la defensa de su corona europea en la Champions ante el Atlético de Madrid, el gigante Bavaro, se colocó en segundo puesto de la Bundesliga a un punto de alipzig. Horas antes, el Leipzig se colocó al frente de la Bundesliga en solitario. El Manchester City de Pep Guardiola consiguió un importante triunfo al imponerse por 1-0 sobre el arsenal de Mikel Arteta en duelo celebrado dentro del ETA Stadium, correspondiente a la jornada 5 de la Premier League de Inglaterra. El regreso del argentino Sergio Agüero a la punta del ataque Citizen sirvió de revulsivo, pero el gol fue obra de Rahim Sterling. Los ciudadanos llegaron a 7 puntos con esta victoria y se ubican en la décima posición, mientras que los Gunners se quedaron con 9 unidades y son sextos en la clasificación del certamen inglés. El Milan se llevó al derbi tras vencer 2-1 al Inter, donde Zlatan Ibrahimovic fue determinante con su doblete. El sueco anotó al 13-16, mientras que Romelu Lukaku descontó al 29. El Milan llega a 12 unidades y se pone como líder de la Serie A, mientras que el Inter se estanca en 7. Miguel Herrera, técnico de la América, ve con buenos ojos a Nacho Ambriz para que dirija a la selección mexicana, destacando las virtudes del estratega del León. Muy bien. La verdad no me queda nada más que felicitar a Nacho por lo bien que ha hecho su trabajo, por lo bien que ha crecido su equipo. El León juega bien, es un equipo importante que viene haciendo bien las cosas. De media cancha para arriba tienen a un equipo que marca diferencia y sin duda Nacho podría ser un buen candidato y eso me da mucho gusto. Mencionó ante los rumores que ponen al técnico de, la fiera, como candidato para el tricolor. Javier Chicharito Hernández se encuentra en un momento de crisis en el La Galaxie. Con muy pocos minutos disputados tras una lesión, el mexicano ha causado molestia entre los aficionados y los futbolistas del equipo. Gracias a su actitud arrogante, Chicharito se ha hecho de varias enemistades en el vestidor. Según cuenta Diego Koren y Espien, Javier se ve a sí mismo como una mega estrella, incluso se compara con Cristiano y Messi, y solo tiene comunicación con un mexicano quien podría ser Jonathan dos Santos. Me empezaron a contar más detalles acerca de la leyenda. Es Cristiano Ronaldo y Messi juntos. Viene, al vestidor del equipo, se habla solo con un jugador de su misma nacionalidad, me imagino que debe ser Jonathan dos Santos, con el resto no se habla, los jugadores lo miran de costado y se cree mega estrella, señaló el periodista. Asimismo, Cora señaló que la actitud de Hernández viene desde años atrás, desde su estadía en Bayer Leverkusen, donde recordó haber convivido con él y varios de sus compañeros de club, así como personas con cercanía a Chicharito, lo calificaron como un egóman.